Y que así como los lanzarines y las lanzarinas en este momento se unen, se tienen que comprender el uno que está al frente del otro, ¿verdad? Para poder lanzar en conjunto, que así podamos nosotros tener también nuestra relación con él, pero por tanto deseamos que así sea la guantera en esta cabeza, el proyecto de nuestra Mashiach. Así que presentamos, paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!